Mi padre era un hombre poderoso y recatado, así que yo sentí y sé que Pepi también muchísimos escrúpulos al leer esta carta. Recordaba que siempre él decía, el correo es sagrado, y allí estábamos las dos violando esa intimidad. Nos temblaban las manos. Mientras Pepi y yo examinábamos la correspondencia recibida por mi padre, enseguida supimos que Umbral era su interlocutor más asido y atractivo. Y en algún contacto que mantenimos con la Fundación Umbral, les pareció una buena idea la publicación, a pesar de que el archivo de Paco es más sabroso, con interlocutores muchos más dispares y fascinantes. Paco habría estado feliz de poder compartir estos momentos con todos nosotros y de pensar que muchas personas disfrutarán con su lectura.